pues que tal amigos como están todos ustedes bienvenidos aquí a su programa de 360 grados signos 21 arte y cultura y bueno nos encontramos en un lugar magnífico excelente aquí en el museo sumaya pero lo más interesante es que estamos con nuestra gran amiga la pintora lilian giselle que bueno pues está participando aquí en una exposición de fotografía y que la verdad la foto que nos va a platicar ahorita les va a encantar lilian cómo estás muy bien muy bien aquí muy contenta de estar exponiendo en el sao maya con mi fotografía es una exposición donde se realza lo que es méxico la esencia de méxico en cuanto a cultura tradiciones lugares la gente y gastronomía yo estoy participando con una fotografía de los volcanes porque para mí es algo muy significativo no nada más por la belleza de los volcanes sino por la leyenda que es parte de nuestras tradiciones o sea es algo que se entorna dos cosas tradición y aparte lugar le puse un amor imperial eterno y porque así se me hace no que está el popo cuidando eternamente a su princesa listas igual y pues que te digo pues estoy muy contenta de estar participando con mi fotografía en el sao maya es un sueño es increíble estar aquí oye pues la verdad es que la verdad es un lugar muy atractivo muy bonito súper moderno muy elegante y bueno lo más interesante de todo esto es que nos encontramos diferentes horas aquí tenemos rodeando esa pintura aquí un pensador de rodán y tenemos unas figuras excelentes amigos pero regresando con contigo lillian como fue que pasó todo esto ver platícanos dónde ibas a donde te diriges en el avión porque esta es una foto aérea si miran ellos me encanta la fotografía no su fotógrafo profesional pero siempre cargo una foto una cámara perdón desde niña siempre cargo una cámara y si vamos hacia cancún y el avión pasó por los por los volcanes y el capitán dijo que íbamos a pasar por los volcanes y saque como loca la foto la cámara y esperé exactamente el momento que tuviera yo a los dos esto me como cuatro fotografías y fue ahora sí que la oportunidad la paciencia y el traer la cámara es en ese momento que puede captar la fumarola la nieve es espectacular la fotografía oye pues muchísimas felicidades la verdad es que a mí también me encantó muchísimo esa fotografía y sobre todo que bueno este concurso pues vemos que hay pocas fotografías realmente y la tuya está dentro de ellas así es que muchas felicidades fueron nueve mil veintiocho fotografías las que se enviaron para representar a méxico y quedamos 50 45 fueron por votos de gente yo nunca me enteré que se votaba y los perdón 45 fueron por votos de los jueces y cinco fueron por votos de la gente en facebook jamás supe cómo se hacía eso pero ahora me quedó de los de las escogidas por los jueces mi foto la escogieron los jueces dentro de nueve mil veintiocho no pues la verdad es que qué buena onda muchas felicidades y bueno y cómo ves este lugar del museo sumaya a ver ya ya ahorita que que pasó un poquito lo de pues la ceremonia de presentación y todo eso que sentías que pasaba por tu cabeza en estos momentos a me sentía yo como una niña viendo a santa claus porque el somaya es tan bonito como el google jam en nueva york es espectacular súper moderno tiene de todo y el estar exponiendo aquí es un sueño es ser yo decía tengo a santa claus en frente ahora sí que los sueños y si es en realidad claro que sí la verdad es que bueno pues un artista pues ahora sí que de tu tamaño verdad que siempre esté exponiendo no nada más aquí en méxico sino que también en otras partes del mundo bueno pues ya cada vez está siendo más y más reconocida ya por allá vas a andar en el mundial también así acabo de pintar una obra que se va a ir a brasil se va a subastar y con el dinero que salga de esa obra se va a mandar a los niños huérfanos de brasil entonces se va a subastar entre los jugadores y todas las directivas de los equipos ahí va a quedar mi obra para invidentes wow la verdad felicidades y ya me imagino que has de tener por ahí unos proyectos guardados para el próximo año y bueno pues no sé si nos quieras comentar algo sobre ellos para empezar tengo siete exposiciones barcelona génova dos en portugal un dos en italia en españa voy a tener una en méxico voy a tener una en irán voy a tener otra son siete u ocho exposiciones enero febrero y marzo o sea que bastante ocupada vas a estar si desde ahorita estoy pintando porque todo mundo quiere obras inéditas nuevas entonces desde ahorita estoy pintando como la loca y si todo sale bien que yo creo que sí voy a exponer en el pedro coronel y en el museo de monterrey también oye pues la verdad muchas felicidades por ese gran trabajo eres una mujer muy trabajadora y con mucho orgullo eres mexicana porque llevas todo ese arte que tienes por dentro y también por fuera verdad y pues algo más que gustes agregar para nuestros amigos de aquí de tu programa de signos 21 360 grados que no se pierdan ninguna de las emisiones de siglo 21 porque yo soy su fan número uno y muchas gracias por haber compartido este momento conmigo esto fue arte y cultura sintonía x óyeme tú